ah mira si nos quieren en faixca feliz año ya la vamos a llamar y ya vayamos a julio de verdad que a julio y día Y este es el de Julio Por eso siempre el mundo Tiene un amigo que fue soltero también Pero también quiero un plato de eso Ah vaya Te tuvo miedo Te tuvo miedo A mi siempre me ha encantado No, pero a la que va a ver en la cámara Más que dicen que está soltero No miren por qué tener miedo Está casado Y el anillo Lo guardo, pero solo para mamá El anillo lo tiene Es que le hace estorbo, no estorbo Pero es que yo no le veo unido Eso significa que para mí ya está soltero Para mí está soltero Es que mire, a mi me encanta el hombre Que sea bien detalle ¿Saben quién lo hizo? ¿Quién? Pérez Ah, Pérez Y por el edificio número de teléfono me trajo uno de ellos Ahí viene la chica, ahí viene la chica Espera, ahí viene la chica Ahí viene la chica Ahí viene la chica Ahí viene la chica Ahí es tuyo Hecho por él, Pérez Hecho por él Ahí viene la chiquitín No, pero eso sí ven. Así ven. Feliz día, Alemania. Sí, se merece un beso, pero el COVID ahorita está malísimo. Pero si se puso en la vacuna, que será dosis. Mira, hasta qué hora viene este... Ay, Julito. Denle permiso, por favor, ahí a Julito. Estaba en el baño, por eso. Ay, Julito. Aquí le tenían un regalo especial de Faika, Julito. Y ustedes se pueden, men. Besi, déjselo, pesi, besi. Su chavo, el chavo, la... ¿Puedo tocar en la foto? Ah, sí, claro, claro, claro. Ahí sigue. Ahí, aquí, o aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué dice esto? Ahí, sí, como... Ahí, 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 ahí. Si fuera el sapo, sí. 2 años me voy a decir que te amo muchísimo yo sé que cuando estamos en el siguiente parte de faika no es parte suyo no importa después le da un regalito y la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba Rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despierta, murió, despierta, mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció cantan, cantan fíjense que yo quiero tanto a Julio que fíjense que la reserva para faika era para el 28 de diciembre pero como surgió lo de mi papá y aparte de eso que también en faika por esta fecha estaba llenísimo el camarada, el amigo de enano que enano le dice sim, la verdad que no sé cómo llama él no está hoy por si ahora está descansando le dijo la única fecha que tenemos disponible es el 30 así que como por mi papá que él pidió que la inauguración de la casa y todo eso tuvimos que venir hasta el 30 y aparte que Julio el día del cumpleaños también de él él prefirió irse con René porque dijo que él había tenido una cita ya así que pero ni modo Julio de faika si le cumplieron mire su cumpleaños que usted les dijo por esta cumpleaños no a nosotros nos preguntó él pero si no había algún cumpleañero y le dijimos que sí ah ok 5 de enero sí bueno entonces es cierto es cierto de verdad tiene un gran pastelote vengamos el 4 o el 6 el 6 el 6 el 5 de enero va no va a haber en vivo ah 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 puede ser todilla entonces no importa que no sea el 4 o 5 bien 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 no importa y quiero prender ah vaya que la sople que la feliz cumpleaños Julio yo no le quiero soplar mi amor dígale me prende la velita dígale dígale me prende me prende me prende la velita jajaja jajaja ese hombre si le si le lo va a dejar bien enamorado pero así le da buena propina también Alejandra ajá ajá así le da buena propina también Jonathan por lo menos un su beso merece el que no 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 cierto mire el enciendio el también Pérez 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 pero usted no hace como el otro camarada de Faisca como así que se robó una de 4k santo Dios el abrazo hoy lleva hoy el mismo destino lleva el mismo destino lleva oh que lindo favor que no jajaja jajaja yo estoy diciendo que el que está allá es cholo es para esta julio verdad es para más que a mi me encantan así cholos moreno y alto que la muerda que la muerda que la muerda que la muerda que lo muerda que lo muerda que lo muerda así no ah cierto si cierto la puede echarle saliva a cara de caballo vay ahora vamos a presentar ya el oficial del 4k miren que miren que bonito nos tratan aquí en Faisca aparte que nos permiten hacer relajo aquí porque gran bulla que venimos a hacer a incomodar a incomodar a la gente finolis pero como nosotros también pagamos pero nosotros también y aún así nos quieren muchísimo así que para todos los que trabajan en Faisca muchísimas gracias por estos detalles que siempre nos tienen miren que bonito bonito feliz año nuevo 4k el salvador 4k sí nos tratan bien bonito nos hace sentir importante hasta me llaman por mi nombre cuando vengo acá me dice ¿qué tal Jonathan? ¿qué tal David? o Jonathan la dice o Camarón o Jonathan o David a mí me van a decir el gigante señorita de Pérez o sea que si algún día viene la chiquín con armadura ah sí señora señora de 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 así que muchísimas gracias a no sabemos quién es el que se echa estos artes así decorativos pero muchas gracias le agradecemos el soledad es muy bonito y a pesar que vinimos a molestarlas aquí en pues sí en el lugar de trabajo de ellos pues pero no y miren y también gracias a los videos hay mucha gente que se pregunta ah viene también acá viene ¿sabe quién dijo que iba a venir? eh ¿cómo se llama ella? este la de pasteles ¿cómo se llama? Selene y y y la mamá y la mamá que se llamaba se llama se llama así Marlene Marlene si Marlene se llama dijeron dijeron de que iban a venir a Faisca porque habían visto en los videos de que nosotros disfrutamos cuando animamos a Faisca y es que no hacían más ejércitos sin venir acá ajá como el 2 o 3 de enero creo que van no pero el 2 es va a estar cerrado hasta el 4 creo que tienen servicio a ellos porque va a estar cerrado ajá ahí están bonitos están originales entonces Jocelyn ¿todo bien? ¿sí? 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 hay una negra hay una negra fea por ahí que tal vez te hace caso eso es lo que te quise decir hay una negra fea que tal vez te hace caso porque ella es de ciudad y vos sos un indio Se va a ir testigo a ella de Chile a ella de Chile a la calle no me está bueno traer hambre a Chipotle ¿qué le dijo su mamá y a Jocelyn? está bien está bien a ver cafecito digo que je lo va a tener de bueno estío allá en su casa cabecito con pan te digo que yo porque yo aquí estoy con cresta no no es eso eso no no queremos algo bueno dije yo cabecito con pambam, una carne asada, era la cara que bueno, con agüita nos conformamos, nosotros somos humildes, no pedimos lujos con soda y una comidita, es una pasta con galleta, mire, pizza de la clásica, mire, soy mamon mille de los que se llama, estoy pidiendole agua nada más, una galleta con agua, es una palma de agua y la agüita suficiente, está rico, es riquísimo, entonces si vamos a ir así con él, verdad, gracias, Porque no está mal que nos invites de verdad y que cumplas tu promesa del año pasado Porque este año es otra promesa, acuérdate que cada año, cada quien invita cuando cumple año Por eso la promesa de hoy va a ser otra diferente ¿A dónde vas a invitar este año? Te voy a dar oportunidad que lo pensé, pues vaya Entonces, Jocelyn, usted nos guía o ponemos el Waze Chivo, 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 no nos vaya a meter a otro lado A ver, mule, pa allá hoy si ya te comimos a poste, ya nos vamos, fuémonos